cómo eliminar contactos de messenger hola a todos en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes eliminar a tus contactos del teléfono en messenger para ello lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de messenger y después vamos a estar aquí en el menú principal y lo que vamos a hacer será presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba ahora vamos a deslizar hacia abajo hasta que encontremos la sección de contactos del teléfono en mi caso puedes ver que dice subir contactos sí vamos a presionar aquí vamos a presionar en el botón de abajo que dice desactivar y listo así es como evitamos que los contactos que tenemos en nuestro teléfono se pasen a facebook messenger oa la cuenta de facebook también si tú quieres volver a activar esto presionas aquí en subir contactos te va a preguntar si estás seguro si quieres hacer esto encontrar a tus contactos del teléfono en messenger presionas en activar y listo ahora dice subir contactos sí yo lo voy a desactivar me voy a salir y listo también si quieres eliminar alguna persona de aquí lo que tienes que hacer es eliminar la conversación vamos a presionar en la conversación luego presionamos en eliminar y listo te va a preguntar si quieres eliminar tu copia de la conversación presionas en eliminar y ya en cambio si tú quieres que esa persona nunca te vuelva a enviar mensaje vas a mantener presionado luego vas a presionar en bloquear o restringir presionamos en bloquear lo bloqueamos de facebook y listo así de fácil también es como puedes evitar que un contacto te envíe mensajes en messenger y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós